Marta Tagle Martínez, diputada federal de Movimiento Ciudadano, MC y activista por la equidad de género, lamentó las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador al determinar que su administración no dará más recursos a los refugios administrados por la Sociedad Civil Organizada, SCO, para atender a las mujeres e hijos víctimas de violencia, y en cambio ofreció dar recursos en mano para que sean las propias víctimas quienes determinen a dónde quieren ir para ser atendidas. En este sentido, Tagle Martínez expresó que es penoso que el Ejecutivo no crea en el trabajo que realiza la SCO, de quién. Dijo que, son estos ciudadanos los que han asumido responsabilidades por las faltas del Estado, y que al ver que el gobierno no funciona, asumen y desarrollan tareas de asesoría y acompañamiento a víctimas, señaló, diputados vigilarán a Hacienda para buen Uso de recursos hacia mujeres, desafortunadamente, tenemos un presidente que más bien confía en las clientelas y en un pueblo amorfo. ¿Qué significa esto? Pues él va a bajar apoyos directos a un pueblo que no necesariamente exige, y que tampoco le exige más allá de recibir estos apoyos, y que tampoco se cuestiona más allá si estos apoyos le resolverán. De fondo su situación no serán una media temporal, indicó la política poblana. Apuntó que el presidente López Obrador cree más en este pueblo, al que hay que bajarle ayudas, pero también es una clientela electoral, aunque él no lo quiera decir así, y recordó que los apoyos que el presidente dio cuando fue jefe de gobierno le ayudaron a construir un grupo de personas dispuestas a votar por él, pero subrayó que ahora pasa por alto que hay muchos otros ciudadanos que hicieron posible que la democracia funcionara en México y con ello que él en julio pasado ganara la presidencia, destacó que, en el caso de los refugios, se trata de 340 millones de pesos, destinados a 20.000 mujeres y 72 refugios, es muy poquito dinero para el mundo de recursos que tiene, el Ejecutivo, por lo que cuestionó la legisladora que cómo sería posible desviar recursos si estos se deparan a 60 organizaciones, de las cuales le corresponderían aproximadamente 5 millones a cada una, de verdad cree que eso es desviar recursos para que alguien se enriquezca, lamentó, aunque acotó que no duda que puede haber personas que lucren con recursos públicos, afirmó que los refugios refugios, que conoce a través de su activismo para apoyar a víctimas mediante la red nacional de refugios son espacios íntegros que velan por el acompañamiento de las mujeres víctimas de violencia, policía pareja transmite abuso sexual de niña de 8 años en Facebook recordó que la otra vertiente que difundió el vocero presidencial Jesús Ramírez en cuanto a su aclaración sobre que si se apoyarán refugios, pero serán gubernamentales también es penosa, pues señaló que la actual administración debe investigar los centros para la justica de las mujeres que puso en funcionamiento la pasada administración, y hoy, son elefantes blancos Los implementó Rosario Robles, y recordó que operaban solo por 72 horas con horario de oficina, y después no se atendía a la víctima. Finalmente, la legisladora Tagle Martínez señaló que, entonces no funcionan los refugios gubernamentales, porque eso, porque hay burocracia, porque no les inyectan más recursos y la mayor parte de ellos terminaron en un edifico gigantesco, y la operación tenía que hacerla los gobiernos estatales